¿Estás escuchando el chiste de la política? Oye, ayer en la red, en Pauta Libre, entrevistaron al candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Atento a la pantalla, te voy a poner un video cortito de lo que fue. Ojalá lo vean entero, está en YouTube, buenísima la entrevista. Le pegaron duro a mí y, de verdad, en un punto se complicó el hombre. Atento al video. Así es. Usted ganó el juicio de OEA, se está refiriendo a eso, ¿verdad? Pero su jefe de campaña lo perdió. ¿Qué hizo él con esos 58 millones de pesos? ¿Barner? Primero, está mala su afirmación. No hay un caso OAS, nunca existió, como lo ha dicho el mismo tribunal, se llama el caso Cervel. No, yo le estoy hablando del caso de OAS en el que usted fue sobreseído. Usted fue declarado inocente, pero su ex jefe de campaña no lo fue. Y se le imputa haber facturado 58 millones de pesos a OAS. ¿Qué hizo él con ese dinero? Me permito insistirle, no existe ese juicio, eso es una creación suya. Se llama Cervel, según el propio tribunal. Nunca existió el juicio OAS. El juicio por el que usted acaba de ser absuelto, ¿cuál es entonces? Servicio electoral. No, ese es el juicio por el cargo, por haber rendido ese dinero, pero en el mismo proceso, que es la persecución de la fiscal Chong a la factura que se entregó a la empresa OAS Chile, está imputado y está formalizado y está condenado su ex jefe de campaña. No, no está condenado. Bueno, el juicio está ganado, el tribunal dijo otra cosa por unanimidad, le invito a que lea la sentencia. Vengo a este programa no para responder sobre esos temas, sino sobre mi propuesta de país. Eso se respondió en tribunales, se aclaró, no es como usted dice. Ya, enreda la cosa, ¿cierto? Primero voy a explicar eso porque ese fue el punto más heavy de la entrevista. El caso OAS tenía dos investigaciones. Una con Meo, por haber rendido más dinero del que realmente utilizó para su campaña, recibiendo entonces un reembolso mayor al que le correspondía por parte del servicio electoral. Y por eso Meo lo llama el caso Cervell, por lo que finalmente fue declarado absuelto, ¿cierto? Por falta de pruebas. Y la otra investigación era la OAS, pero ahí la investigación iba sobre su jefe de campaña, quien sí resultó declarado culpable por dar dos facturas falsas por casi 60 millones de pesos a OAS. Por eso Meo hace la diferencia y dice que no existe el caso OAS. Pero en Vox Populi, en La Voz del Pueblo, se entiende que Meo estaba en el caso OAS porque finalmente él fue el beneficiado, ya que OAS le facilitó un avión para realizar su campaña. Hecho que la justicia dice que no es considerado un delito. Así que bueno, técnicamente Meo no tiene nada que ver con OAS salvo usar el avión que le prestaron. Ahora, es difícil no mezclar a Meo con el caso OAS si hasta el mismo Poder Judicial lo hace. Tengo en mis manos el fallo del juicio en PDF y ahí los acusados son Meo y su jefe de campaña. Ahí está en la pantalla. En ese caso se nombra a OAS caleta de veces y si bien las acusaciones están separadas, si vamos a la página del Poder Judicial que se refiere a este caso, lo pongo en pantalla también, el mismo Poder Judicial los mete a ambos en el caso OAS, que Meo tanto niega y desconoce. Amigo, amiga, Meo se defiende como gato de espalda y trata de desligarse del caso OAS, pero vamos a los hechos. Su jefe de campaña le hace facturas falsas por casi 60 millones a OAS y OAS le pasa un avión gratis a Meo. Esto es el chiste de la política. 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 ¡Gracias!